Hola a todos que tal? Les traigo un nuevo item totalmente gratuito que les va a encantar y es este hermoso cabello, pueden verlo tiene una colita atrás con este monito precioso y esas tiritas de colores que le dan un buen toque y así es como se ve en el avatar, yo estoy muy ansiosa por conseguirlo pero aún no se sabe que es lo que tendremos que hacer el creador quien ya ha dado muchas caritas gratuitas hermosas ha puesto este post en su twitter, está en portugués pero bueno yo les cuento más o menos de que trata dice de que está haciendo lo mejor para que sea una buena experiencia y que ha escogido este fin de semana para lanzar el item lo más probable es que sea mañana sábado 9 de septiembre para que muchas personas puedan participar ya que no hay escuela y también por la diferencia horaria apenas el creador anuncia cuál va a ser la experiencia yo voy a subir un vídeo de actualización con el link y la información de cómo ganar el premio ok entonces atentos y mucha suerte a todos bye bye